Las fuertes lluvias acaecidas en los últimos días provocaron el desbordamiento del río Napo, afectando a decenas de hectáreas de cultivos, daños materiales y hasta pérdida de viviendas. Ante estos hechos, el presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Puerto Napo, Rigoberto Gavilanes, exhortó al gobierno central para que la parroquia sea declarada en emergencia. En días anteriores de esta semana se ha hecho el acercamiento necesario ante las autoridades competentes para realizar el tema de ese asolve, pero las autoridades han solicitado para que se declare en emergencia la parroquia de Puerto Napo en el tema del desbordamiento del río. Adicionalmente al mal temporal climático se evidencia material petrio acumulado en la mitad del río Napo, lo que también contribuye al desbordamiento de las aguas. Estamos bastante afectados a este lado por lo que hicieron eso allá al otro lado y ahorita ya está bastante, bastante, estamos bastante perjudicados a este lado por lo que ahorita ya está cerca el río a mi casa, ya no tengo a dónde irme. Era como tierra firme y ahora con este creciente que ya viene así ya está haciendo asustar a nosotros y no podemos ni a dónde ir saliendo. Con este producto yuca que teníamos, con este hacíamos estudiar a los aguas y ahora que no tenemos, ahora estamos sin recursos económicos, no tenemos dónde. Con la declaratoria de emergencia se gestionaría los trámites de permiso ante la Secretaría Nacional de Agua. Luego inician los trabajos de desasolve y con el material sobrante serviría para ejecutar obras viales. Yo considero que es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque podemos observar que existe demasiada acumulación de material petrio que en vez de estar en medio del río puede estar protegiendo acá los terrenos para que estos no puedan inundarse. Las corrientes del río han socavado 20 metros de ancho de los predios y 3 kilómetros de longitud en los dos sentidos, margen derecho e izquierdo. Más de 500 familias serían damnificadas si se reventará el río. Ali TV, tu televisión amazónica.